El diseñador que vista Francisca García Huidobro esta noche es... Nicanor Bravo, por supuesto. Con el estilo nude, fantástico. Y bueno, una señora me dijo anoréxica cuando venía entrando. Le dije, no señora, flaca no es lo mismo que anoréxica. Este aplauso es para Francisca García Huidobro que ya va a tomar posición.